hola qué tal amigos cómo están yo estoy yo estoy ya preparándome para dormir son las 2 51 am 21 01 2016 en un vídeo anterior bueno en un vídeo pasado yo comenté que yo tenía todas las respuestas en realidad todos creo que tenemos las respuestas a nuestras preguntas o las preguntas de los demás a los actos a todo tenemos las respuestas correctas porque digo respuestas correctas porque desde nuestro punto de vista de todos por supuesto creo que todos tenemos razón viéndolo exactamente del punto de vista de cada quien desde la perspectiva de cada quien entonces siempre vamos a tener razón inclusive cuando yo digo que tengo todas las respuestas aunque yo no tuviera la respuesta quien la escuche va a tener la respuesta que la va a ver en mí o en la otra persona o en pero en sí es que la respuesta la tenemos en nuestro interior nuestra perspectiva nuestro punto de vista y por eso es que creo que tengo todas las respuestas porque en sí todos las tenemos no significa que sea correcta pero también no significa que no lo sea creo que yo estuve pensando que la filosofía se trata de hacerse de hacer preguntas de hacerse uno las preguntas y por lo que veo no tienen respuestas precisas o concretas pero creo que sí las hay si las hay para el momento así es para el momento no significa que un momento después ya no la haya no la no tengo la palabra pero tengo la respuesta que no tengo la palabra solo bromeo gracias amigos por ver este vídeo yo soy moito creative y dinámico creativo está dormido creo bueno él nunca duerme bueno él nunca duerme y yo más o menos él también duerme bastante no duerme lo necesario nada más dinámico creativo gracias amigos yo soy moito hasta pronto me da mucho gusto saludarlos gracias